Es una obra importante para el túnel de Avellaneda, que no se junte el agua a los días de mucha lluvia en poco tiempo. Es una obra que va también enlazada con todo el asfalto de hormigón que se está haciendo sobre la calle Belgrano, desde Almirante Brown hasta Avellaneda. Y el conducto del que estamos hablando, que va a permitir que todo el agua que viene por Belgrano, desde Sería San Fernando a la estación Virreyes, se meta en el tubo que va por abajo de la calle Belgrano. Va a pasar por Avellaneda y Belgrano y va a seguir hasta Quintana. Son aproximadamente 5 cuadras de entubamiento. Entonces, de alguna manera, sacamos los alegamientos que se estaban haciendo en esa esquina y aparte transformamos toda la situación de la calle Belgrano, que estaba muy deteriorada. Ahí tenemos el hospital, mucha afluencia de gente, pasa el colectivo y es una esquina muy transitada. Así que toda la transformación de hormigón también va a permitir que la fluidez sea mejor. Un chiste en dos etapas. La primera etapa es la que va desde Miguel Canez a Avellaneda con cuatro sumideros en cada boca calle. Dos sumideros de S4, o sea de 4 metros, y dos S2 de 2 metros. Y termina con S6 sobre la calle Avellaneda, donde empalma con el conducto que va por Avellaneda. Se complementa con la obra hidráulica de Quintana. Arranca desde Mansilla con un entubamiento de mil hasta Belgrano y de Belgrano a la valle con un entubamiento de mil doscientos y ese desemboca en el conducto que va hacia el arca. Después de la obra hidráulica hay pavimento. El pavimento arranca desde Almirantebrón a Gandolfo. Es un pavimento de los comunes que hacemos en el municipio con un mejorado de suelo, hormigón pobre, con malla de hierro y un pavimento rico.